Hace unos días el personero encargado de San Gil había informado sobre unas irregularidades referente a los subsidios que reciben los estratos 1, 2 y 3 en cuanto al valor de los servicios públicos, en este caso con la factura de Acuazán, donde el valor que estaban recibiendo con el subsidio no estaba siendo suministrada por la Administración Municipal, sino por la misma empresa de aseo, acueducto y alcantarillado. Hoy el primer mandatario de los angileños nos explica que estos recursos se entregan a Acuazán luego de que se les envíe la cuenta para que sean girados, pero por el momento se están haciendo unos análisis de los usuarios para que en próximos días se entregue este capital. Estos subsidios son aprobados en sus porcentajes por los consejos municipales, hay un acuerdo municipal en donde establece esta aprobación y allí todos los años lo que hace es la empresa de acueducto otorgar los subsidios, pasar la cuenta de cobro respectiva al municipio de San Gil y el municipio girar los recursos correspondientes. Este año que ha pasado se enviaron unos recursos, se enviaron unas cuentas de cobro sin algunos soportes como lo establece la ley 142 y simplemente estamos en verificación de los beneficiarios que es importante aclarar y depurar la base y creemos que en el transcurso de estos días ya es un trámite administrativo, los subsidios los sigue recibiendo la comunidad, en estos momentos no hay un ciudadano que diga es que me lo quitaron. No, es un trámite netamente administrativo y una vez se corrija le giraremos los recursos correspondientes a pasar.